El huracán Yan se fortaleció y alcanzó la categoría 4, en una escala de 5, en su rumbo hacia Florida este miércoles, donde los pronósticos auguran vientos devastadores después de que a su paso por Cuba la tormenta dejara dos muertos y millones de personas sin electricidad. A las 5 AM se emitió una orden de evacuación para una docena de condados de la costa de Florida, con una recomendación de evacuación voluntaria para varias otras localidades, según los servicios de emergencia. Casi de forma simultánea el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC, informó que Yan se ha fortalecido para alcanzar la extremadamente peligrosa categoría 4. Según los datos más recientes del avión Huracán Inter de la Fuerza Aérea, los vientos máximos sostenidos han aumentado hasta alcanzar los 220 kilómetros por hora. Está pronosticado que la tormenta toque tierra el miércoles y que avance por Florida para volver al mar por la costa del oeste de este estado del sur de Estados Unidos a finales de jueves. El NHC había advertido que se esperan una marejada ciclónica que suponga un peligro para la vida en la costa occidental de Florida y en los Cayos Bajos de Florida, con vientos devastadores en el centro del huracán. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el lunes estado de emergencia en decenas de condados y en la noche del martes advirtió a quienes están en las zonas que se proyectan como las más afectadas que el tiempo de evacuar se está agotando. El Pentágono movilizó a 3.200 guardias nacionales y hay otros 1.800 efectivos en camino. Las autoridades de varios municipios distribuían bolsas de arena para ayudar a los habitantes a proteger sus viviendas. En su paso por Cuba el huracán alcanzó categoría 3 y dejó a la isla sumida en la oscuridad tras provocar un apagón generalizado y dos muertos en la provincia de Pinar del Río. ¡Gracias!